La verdad es que es un honor que este acto se esté realizando en la Plaza 27 de Septiembre de Santo Arlo Sur. Quiero aprovechar para felicitar a los graduados, desearles el mayor de los éxitos en esto que han elegido, que conserven durante toda su trayectoria el compromiso, la vocación de servicio, que a veces no es fácil, cada profesión, cada oficio que uno elige, por ahí lo pone en duda, pero recordar todo el esfuerzo que uno puso para lograr estar en el lugar que hoy están. Y aprovechar también para agradecer a bomberos voluntarios por la labor que llevan a cabo, porque en San Carlos, cuando hay un incendio, llamamos a los bomberos, cuando hay un accidente, llamamos a los bomberos, cuando hay una emergencia en salud, llamamos a los bomberos. Entonces, resaltar y que ustedes mismos también sean conscientes del rol fundamental que tienen para nuestra comunidad. Así que de verdad les agradezco de corazón su trabajo, su labor desinteresada para toda la comunidad. Y público en general. Bueno, San Carlos hoy se viste de gala porque nos tocó o hemos decidido hacer este evento, o esta cena colación, junto con el acto. Y consideramos que es algo muy importante haber tenido esta oportunidad, no solamente porque tenemos chicos de nuestra institución que se han recibido, sino porque uno está trabajando los 365 días del año con la federación, con la regional, y los frutos son estos. Tener esta cantidad de chicos que se reciban y saber que por muchos años más bomberos va a seguir teniendo gente que sigue pensando en el prójimo, sigue pensando en hacer el bien sin mirar a quién. Yo creo que es eso algo que nos tiene que llenar de orgullo, no solamente al que está en la familia bomberín, sino a toda la comunidad donde haya bomberos voluntarios, saber que esa gente sin pedir nada a cambio están a disposición de todos ustedes. Y en el primer momento, cuando todos, hay un dicho que dice, cuando todos se van, bomberos llegan. Entonces eso es algo muy importante. Saber que el bombero que se recibe hoy, o el bombero que hace 40 años que está dentro de la institución, siempre está pensando en ayudar a alguien. Entonces eso tenga la comunidad de cada localidad, de cada ciudad, de cada pueblo, téngalo muy presente. Que las instituciones y los bomberos están pensando continuamente en cómo solucionar el problema de aquella persona que necesita una solución. Estos chicos que están hoy acá, o todos los distintos grupos que han hecho los cursos, han pasado durante un año, fin de semana, completos, trabajando para capacitarse y mejorar, digamos, el desempeño que necesitamos para que el bombero logre el objetivo. Así que bueno, sin palabras, el orgullo que me sigue, ver todas estas caras que están capacitándose día a día. Y bueno, para todos los que hoy han venido a San Carlos Centro, la institución de San Carlos está a su entera disposición para cualquier cosa que precisen, tanto hoy en el acto como esta noche en los festejos. Y vuelvo a repetir, me llena de orgullo ver todas estas caras y bueno, muchas gracias por haber participado de esto.